Ahora sí, señores y señores, vean nada más la gran copa, el gran trofeo que tenemos aquí en el estudio al ganador de la Liga MLS. Y está con nosotros Alex Pineda Camacho. ¿Cómo estás, compadre? Pineda Chacón. Pineda Chacón. ¿Cómo estás, Alex? Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Alex, bueno, bienvenido aquí a Titulares y Más. Qué bueno que te das la vuelta por acá y que nos vienes a hablar específicamente de este gran trofeo al ganador. Definitivamente estoy acá como embajador de la Major League Soccer, presentando el trofeo al próximo campeón. Un trofeo valorado en más de 100 mil dólares, pero obviamente quien lo gane tiene un valor incalculable porque es de mucha satisfacción y de mucho sudor, mucho esfuerzo ganado en la cancha durante todo un año. Y hablando de cancha, hay un gran partido por la cadena NBC que es Kansas City-Houston. ¿Qué nos puedes hablar de ese partido muy interesante? Porque ellos están buscando ganarse esa copa, ¿no? Así es. Actualmente el partido anterior quedaron 0 a 0 y se va a jugar nuevamente en Kansas. A parecer dos o tres ocasiones ya Kansas ha perdido en estas mismas instancias o parecidas instancias con Houston. Así que ya se conocen y por ahí hay una piquilla que tienen que saldar esa revancha. El fútbol siempre da revancha. El trofeo tiene un diseño muy especial y yo creo que va a haber algo muy llamativo para las mujeres porque lo diseña una marca de joyas que todas las mujeres reconocemos y amamos. Es diseñado por Tiffany. Bueno, cuéntanos un poco porque es un diseño muy especial. Tiene estas estrellas de oro, nos mencionabas. Sí, tiene una estrella por acá de oro y tiene básicamente acá en la parte de abajo todos los equipos grabados de los que han sido campeones en ediciones anteriores. Por lo tanto, en la próxima edición será agregado otro nombre más que en este caso está el Houston, está Kansas City, Portland y Salt Lake City que es la otra llave para buscar el ganador. Además que son dos grandes aficiones también, ¿eh? O sea, son muy buenos equipos pero tienen sus grandes aficiones las dos ciudades. Es importante, Karim, rescatar eso porque la liga ha crecido bastante y además la gente está muy entusiasmada y obviamente pues estamos en la parte final donde estos equipos tienen grandes aficiones, especialmente la de, me parece a mí, Portland y es una de las más fuertes en la liga. Pero anyway, como se dice, cualquiera que sea el que vaya a la final es un justo. Tú estás hablando de la manera que se ha desarrollado la liga en los Estados Unidos, ¿cómo tú ves a los futuros equipos que se quieran unir a la liga? Porque hay rumores de que un equipo puede venir a Miami con el gran Beckham y el LeBron James y todo eso, ¿no? Si LeBron James quiere entrar ahí y todo. Bueno, estamos esperando esas posibilidades, obviamente se habla de esas posibilidades, pero la real que viene eso en Orlando, el estado de la Florida, esperamos la de Miami, pero todavía no es oficial, así que se está trabajando en eso. Obviamente se tiene que hacer el mercadeo para ver si la gente apoya en realidad. Los estudios y todo ese tipo de cosas, ¿no? El equipo que más ha ganado, ¿quién ha sido? ¿El Galaxy? Galaxy, sí. Es el que más copos se ha llevado. El Galaxy y el DC United. No, pero a mí la afición de Seattle me ha impresionado, me ha impactado con eso del clásico que está allá entre Portland y Seattle. Es como que de la liga premier, ¿no? Casi casi los cánticos, todo el partido. Es un gran ambiente lo que a la verdad me dice. De hecho, me tocó jugar cuando estuve en la USL de la liga de la segunda decisión de Estados Unidos y me tocó jugar ahí en Portland. Es un ambientazo, es una combinación hispana, europea. Los cantos tienen una motosierra, cortan un árbol y la gente se enciende. Es una pasión muy bonita, muy sana, donde la gente puede divertirse sanamente. Yo tuve la oportunidad de vivir cuando los Dallas Burns, ¿te acuerdas? De aquel equipo. Hugo Sánchez. Hugo Sánchez jugó en Dallas Burns. Oye, Alex, te quiero agradecer enormemente que hayas venido, que nos hayas traído la copa y que venga con todo y seguridad. Y recordarles de la final el 7 de diciembre. Claro que sí, por NBC Sports.